Pedro Sánchez, el 17A irá a los reyes, iremos todos. No hay fisuras contra el terrorismo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido este lunes al Palacio de Maribén de Palma de Mallorca para celebrar el habitual despacho de verano con el rey Felipe VI. En el encuentro, que ha durado poco más de una hora y cuarto, ha hecho balance de sus dos meses de mandato y ha puesto especial énfasis en el papel del monarca en los actos de homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils, de los que se cumplen un año el próximo 17 de agosto. El presidente ha confirmado que Felipe VI irá acompañado de la reina Leticia y ha pedido que no existan fisuras en un día tan señalado ante las advertencias de los independentistas de boicotear la visita del monarca. Lo importante es no olvidar por qué nos congregamos el 17 de agosto. Contra el terrorismo y la solidaridad no hay fisura posible, ha señalado Sánchez que ha insistido en que ese día, vamos a estar todos, desde el primero hasta el último. En este sentido, ha recordado que el rey, siempre ha tendido puentes con Cataluña, y, entiende la España plural, y ha dejado claro que el monarca acudirá el 17A a los actos en representación de todo el conjunto de los españoles, después de que el presidente, de la Generalitat, Kim Torra, haya asegurado que Felipe VI, ya no es el monarca de los catalanes. Destaca la «robustez» de la economía además de la situación en Cataluña, Sánchez ha centrado su reunión con el rey en varios ejes. El primero de ellos ha versado sobre el crecimiento y la «robustez» de la economía española. «Hay esperanza y optimismo en cuanto al crecimiento económico», ha señalado en rueda de prensa. También han conversado sobre cuestiones laborables, como el trabajo digno, la lucha contra la precariedad o la explotación laboral, así como las medidas que el gobierno ha tomado en relación a estas cuestiones y otras como la economía sumergiada y la competencia desleal. El tercero de los ejes se ha referido a la «reconstrucción» del estado del bienestar, así como la recuperación de la universalidad de la sanidad pública o el aumento de las pensiones de buidedad. También ha remarcado la importancia que tiene para su gobierno la relación con las comunidades autónomas. La política migratoria también ha ocupado una parte importante del encuentro entre Sánchez y el rey, al que ha trasladado su predisposición a «coordinar nuestros esfuerzos con el resto de países europeos» e «intensificar el diálogo» con países como Marruecos. Sánchez también ha anunciado que a finales de agosto viajará a Latinoamérica para fortalecer las relaciones internacionales de España con varios países de la zona. Lo que no ha querido el presidente del gobierno es analizar la polémica sobre el máster de Pablo Casado que investigará el Tribunal Supremo. ha remarcado que su papel es no calificar ningún proceso judicial aunque ha insistido en que «lo que deben hacer los políticos implicados en este tipo de cosas es dar explicaciones». Ahí me quedo, ha dicho sin querer profundizar. www.elconfidencial.com barra espana barra 2018 guión 08 guión 06 barra Pedro guión Sánchez guión rey guión Felipe guión Maribén barra baja 1 0